Representantes de cinco universidades públicas, miembros de la Comunidad de las Nubes de Pérez Celedón, Gobierno Local y del Gobierno Central se reunieron en el Eco Campus de la Universidad de York, ubicada en Cajón de Pérez Celedón, para iniciar el desarrollo de un plan de trabajo que fortalezca el potencial turístico, económico y ambiental de la región brunca desde diversas áreas, con base en el reciente convenio de colaboración firmado entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de York. El encuentro se llevó a cabo en marzo anterior. Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio, afirmó que ese espacio era el primer encuentro de la academia en la región y el Gobierno no podía estar ausente. La ministra estuvo acompañada de la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós, quien compartió las principales preocupaciones y acciones que han estado ejecutando para incrementar las posibilidades de producción agrícola en la zona sur, de la mano con el bienestar económico y ambiental. Este primer encuentro de la Academia, Estado y Comunidad forma parte de las iniciativas propuestas por el doctor Felipe Montoya, director del proyecto Las Nubes de la Universidad de York y también director del Observatorio al Desarrollo de la UCR para ese momento. Alinear las diferentes visiones del desarrollo de la comunidad y establecer propuestas concretas para el equipo de trabajo multidisciplinario fueron parte de los principales objetivos del encuentro. La actividad se llevó a cabo en el ecocampus de la Universidad de York, que se ubica en la comunidad de Las Nubes y es parte del corredor biológico Alexander Scotch. Las Nubes cuenta con siete comunidades y en ella viven alrededor de 2.000 personas. Las personas representantes de los diversos sectores se adentraron en el bosque de las nubes y experimentaron de primera mano la gran riqueza natural que tiene el corredor biológico Alexander Scotch. Asimismo, intercambiaron experiencias y conocieron algunos espacios donde sus áreas de experiencia pueden ser de gran apoyo para el desarrollo de la región. Eduardo Castro, director de la carrera inglés como lengua extranjera de la Universidad Técnica Nacional, reconoce que la región brunca tiene una riqueza excepcional desde todo punto de vista y que desde la OTN requieren ser partícipes y apoyar al proyecto, ya que hay mucho para expandirse y además tienen que aprovecharlo. Por su parte, Gretel Fonseca, colaboradora del ecocampus y vecina de Las Nubes de Pérez Celedón, compartió con las personas visitantes que la iniciativa la llena de alegría porque este encuentro abre las puertas para que muchos proyectos sean posibles de desarrollar y haya un mayor trabajo en conjunto entre todas las personas involucradas. El encuentro permitió a los diferentes sectores expresar su interés y posibilidades de apoyo a la región, por lo que se espera que en las próximas semanas se culmine el proceso de planteamiento de propuestas colaborativas y se construya un plan de trabajo para implementar acciones concretas a favor del desarrollo integral de la zona.